En conferencia de prensa, el dirigente estatal del Partido Unidad Popular, Uriel Díaz Caballero, anunció que en exigencia del cumplimiento de justicia al Estado por el asesinato de su dirigente Heriberto Pasos, del 1 al 5 de octubre se llevará a cabo el cuarto encuentro político-cultural, deportivo y revolucionario titulado Heriberto Pasos Vive, con actividades deportivas, culturales, artísticas y conferencias en la Alameda de León a partir de las 9 horas. Señaló que el encuentro será un espacio de expresión para y por el pueblo de cada región, en seguimiento a la enseñanza del ahora oxiso Pasos, quien dedicó toda su vida a organizar el pueblo buscando la unidad de las etnias y por el respeto a las mismas, así como evitar el abuso de la ignorancia del pueblo mexicano. Además, sobre el esclarecimiento y castigo de los culpables del caso Heriberto Pasos, Saúl y Torval Pasos, hijos del líder asesinado el pasado 23 de octubre del 2010, señalaron que esperan, se logra identificar y capturar a los responsables intelectuales, ya que de acuerdo a las líneas de investigación, se continúa abierto el caso pero sin avances concretos. Con las razones de que el pueblo tenga que expresarse en cada una de sus formas de convivencia en sus regiones, Heriberto Pasos toda su vida la dedicó a organizar el pueblo y nosotros continuamos en ello. Llevamos más de 35 años en esta lucha y que lo que nos interesa a nosotros es que las etnias, el pueblo, los campesinos logren tener la unidad para poder verdaderamente conducirse y poder autogobernarse. Al respecto, Díaz Caballero agregó que quienes siguen la investigación son los mismos caciques que provienen de la burguesía que controla el país, por lo cual no se atreverán a develar los nombres de los culpables del asesinato de Heriberto Pasos. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.